Ya me cansé, ya no vuelvas a llamar Si ya me fui es para no volver más Dime qué quieres, si todo lo tienes Ya no quiero verte más Tus actitudes no me hacían bien Te dije bye bye baby boom boom Yo sé que quieres volverme a tener Te digo bye bye baby boom boom No me esperes, no volveré, no volveré Prometiste cambiar y mirar de tus actitudes no me hacían bien Te digo bye bye baby boom 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 baby boom No me esperes, no volveré, no volveré Prometiste cambiar y mirar de tus actitudes no me hacían bien Te digo bye bye baby boom Ya me cansé, ya no vuelvas a llamar Si ya me fui es para no volver más Dime qué quieres y todo lo tienes Ya no quiero verte más Tus actitudes no me hacían bien Te dije bye bye baby boom boom Yo sé que quieres volverme a tener Te digo bye bye baby boom boom No me esperes, no volveré, no volveré Prometiste cambiar Mi mirada de tus actitudes no me hacían bien Te digo bye bye baby boom 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 baby boom No me esperes, no volveré, no volveré Prometiste cambiar Mi mirada de tus actitudes no me hacían bien Te digo bye bye baby boom Me вечer, no volveré, no volveré, no volveré Te digo wow baby boom 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 тест Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.